¡Hola niños! En la siguiente guía vamos a hacer una pequeña evaluación de lo que recordamos acerca de los seres vivos. Recuerden que cuando hablamos de seres vivos nos referimos a todos los animales, a las personas y a las plantas, que también son seres vivos, porque nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y luego mueren, ¿verdad? 1. Lee las preguntas y marca la alternativa correcta. Los animales según su cubierta corporal se clasifican en... Acuérdense que la cubierta corporal es lo que les cubre el cuerpo. Algunos tienen plumas, ¿verdad? Algunos tienen escamas, algunos tienen piel desnuda. Vamos viendo. ¿Piel, escama y plumas? ¿Piel, escama y aletas? ¿O patas, alas y plumas? No, me parece que la respuesta correcta es la letra A. Los animales según su cubierta corporal se clasifican en piel, escamas y plumas. ¡Muy bien! Número 2. Los animales según su desplazamiento se clasifican en... Algunos caminan, algunos nadan y otros reptan. Algunos caminan, otros vuelan, otros nadan y otros reptan. O la letra C. Vuelan, reptan y nadan. ¿Cuál sería la respuesta más completa? Porque todas esas son correctas, pero hay una que es más correcta que todas. Muy bien, la letra B. Hay animales que caminan, hay otros que vuelan, hay otros que nadan y hay otros que se arrastran, ¿verdad? Es decir, que reptan. La letra B. ¡Perfecto! Número 3. Los animales según su hábitat se clasifican en... Letra A. Hábitat marino y hábitat voladores. ¡Mmm! Parece que no, ¿verdad? Letra B. Hábitat terrestre, hábitat acuático y hábitat polar. Veamos, letra C. Hábitat acuático, hábitat aéreo y hábitat terrestre. Muy bien, alternativa C es la más completa. Número 4. Estar en peligro de extinción quiere decir... Que la especie está en riesgo de desaparecer, que la especie ya no existe o que la especie se está reproduciendo y están naciendo muchos más. Estar en peligro de extinción quiere decir que la especie está en riesgo de desaparecer, ¿verdad? Que ya quedan muy poquitos especímenes de animales o de plantas. Es decir, la alternativa correcta es la A. Número 5. La fauna se refiere a... Letra A. Plantas. Letra B. Flores. O la letra C. Animales. Muy bien, cuando hablamos de fauna, nosotros nos referimos a animales. Es decir, alternativa correcta sería la letra C. Muy bien. Número 6. La flora se refiere a... Niños, cuando nosotros estamos hablando de la flora, nos referimos a las plantas, a las flores o a los animales. A las flores. Perfecto. Número 7. Las dos razones principales por las que los animales se encuentran en peligro de extinción son... Quiere decir, ¿cuáles son las razones por las que los animales están a punto de desaparecer? ¿La caza indiscriminada y la muerte de animales? ¿La destrucción de su hábitat? ¿O la destrucción de su hábitat y la caza indiscriminada? Perfecto. Cuando nosotros destruimos el hábitat de los animales, ellos no tienen donde buscar comida. Y si nosotros además los cazamos indiscriminadamente, se están muriendo. La alternativa correcta es la C. Perfecto, niños. Une con una línea el animal y su tipo de reproducción. Acuérdate que hay animales que se reproducen por crías vivas, es decir, vivíparos. Y hay animales que se reproducen por huevos, quiere decir, ovíparos. La serpiente. ¿Tendrá pequeñas serpientitas o pondrá huevos? Recuérdalo bien. Me parece que pone huevos, ¿verdad? Luego tenemos los peces. ¿Cómo se reproducen los peces? Me parece que huevos. ¿Y la gallina? Yo creo que las gallinas ponen huevos, ¿verdad? Entonces también es ovípara. Y la reproducción del león. ¿El león, has visto algún león empollando un huevito? Perdón. ¿O alguna leona empollando un huevito? Mmm... Parece que no. Yo creo que los leones se reproducen por crías vivas. Y finalmente tenemos los sapos. ¿Cómo serán los sapos? ¿Pondrán huevitos? Parece que sí, ¿cierto? Yo te sugiero que tú hagas la unión con diferentes colores para no confundirte. Responde sí o no según corresponda. ¿Las plantas buscan su alimento por el tallo? ¿Será sí o será no? Acuérdate que la planta busca su alimento en el suelo, ¿verdad? ¿El tallo tiene directa relación con el suelo? Mmm... Creo que no. Piénsalo bien. Letra B. ¿Las plantas fabrican su alimento en la hoja? Letra C. ¿Todas las plantas tienen flores? Mmm... Creo que tengo una duda. No todas las plantas que yo conozco tienen flores, ¿verdad? Letra D. ¿La raíz de la planta absorbe el agua y las sales minerales del suelo? Parece que sí. Yo he visto plantas que tienen unas raíces muy, muy largas y árboles también en busca de su alimento y en busca de agua. Letra E. ¿Las plantas necesitan sol y agua para vivir? Recuérdalo. ¿Qué es lo que hay que hacer? 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 Identifica las partes de la planta escribiendo el número en el recuadro correspondiente. Ejemplo. Número 1, hoja. Haz una flecha uniendo a la hoja y le escribes el número 1 al lado. Número 2 dice que corresponde a la raíz. Identifica la raíz y le pones el número 2. Número 3, tallo. Identifica el tallo y lo numeras con el número 3. Y número 4 dice flor. Identifica la flor y numérala con el número 4.